Música 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 Que tarde la pava Aay, salí yo Del primer equipo, verdad No vale, a ver que lo que haces ya pues para acá ya ya mira 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 dale a tu cuerpo alegría más arena eso le falta un montón me llegaron me llegaron por la izquierda bueno ahora sí voy a matar con este cañón venga pues ya maté el primero me puse la mini la mini tool vamos a ver que tan buena está no yo estoy más perdido que la mamá de adan uy qué belleza con razón nos mataban ayer huevón con eso ah no es que esto es con esa mini apúntele me prendieron y no me di cuenta de miedo ah no que mata me pega ay dios mío bendito que fue lo que pasa uy qué susto me pegó este tipo para que le estallo esa ah pero ayúdame me bajé ahí a dosis dos si no ahorita le comparto doble play doble play doble play doble play doble play socio doble play ah qué visaje se me estoy muriendo ahí como todo estúpido es que nos tiene en ese rincón más coge ya lo vi en ese rincón más coge y son como que un plan venga 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 ya nos encontramos venga acá estamos tres venga 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 que las huevas vamos a defender esa pesada venga vienen por acá apúntele bien qué disco hermano ah esa raza me las volvió ¿qué cogiste la mierda? no la cogió este bobo y lo mataron no la has matado ¡sala! ¡sala! y eso le saco a ese K-47 y lo rematé Los inicio con esa mini y después los muerto con la otra ¿Y vos dónde está esto que me hace eso? Y además eso como que engancha los... Déjamela, déjamela Ah, pero hablaste muy tarde Eso como rebota, a ver, me mate Uy, me salvé por poquito, weón ¿Se abrió de ahí o qué? Me lo culé por detrás, weón Uy, me dejó un tipo con el poco, un poquito de sangre, partner Viene, 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 pues ya, me junté por otra vez ¿Dónde está, dónde está? Entonces ya vimos lo que hace Viene uno, viene uno, viene uno Ya, ya me murió, viene uno Vienen, 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 vienen Ya, ya, calmado La mini, la mini Allá viene el otro No lo veo Apúntele, bien Ah, me mató a mí, ve ese marico Ah, ese malo estalló Sí, 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 sí Ey, ¿dónde estás? Espérate, ojalá no me hayan dejado muy lejos Bien, ahí estoy, ahí estoy Ay, parece, me pringaron Me pringaron Eh, este ni estaba retocado y... no Qué quebrada me pegaron de culo Va a sacar un K de como de menos 10 La fallé, weón Qué falló la pesada Ahí viene un man, ahora sí, ahora sí, ahora sí Y yo le... ¿Cómo no usar la super? Este va a ser el tutorial de cómo no usar la super Qué marito Ey, entra, deja de ser cobarde, loca Mata, mata, que están tocados Me bajé a uno Ah, me murió Ah, cambiar de pesada, weón Cámbiala, cámbiala, pues yo te cuido Ey, ojo Ah, me quedé aquí Eso era lo que me ibas a cubrir No, te... te dejaste morir Yo cambiando de arma, es que te curo, te curo No, pues que llegó... Te confié Llegó hasta la... Hermanita... Descalza, wey Llegó todo el piso Con una escuadra de 20 tipos, weón Y las filas, las filas que ahí vienen Un man como agresivo Yo creo que tienes eso Nah, mira donde me vas a sentar A divisar el panorama Ay, fue puta mano de explosión Ah, no, este man con golden, weón Mira No, no me había... Yo vi que este man se desapareció Ahí vi y yo Claro Bueno, me abarcan del acá, del Olimp ¿A quién le estás dando? Ahí ves ¡DOS! Celebramos Ahí viene uno, ahí viene uno por ustedes Dos por ustedes Dos se murieron A este mal los desapareció ¿Quién? ¿Quién? Mira Mira Yo lo bajé esto Sí De cuchillazo Le metía de tipo, weón Venía, aquí hay sangre por si no te muras Que estoy bregando a coger esas pesadas Eh, quítate un hombre estúpido Pero deja una pesada para nosotros No, pero como me gana No, pero como me gana Ey, voy a cambiar de pesada Mosca Ah, no, ten seconds Ah, se manté la robó No, robó ¡Mira, mira! ¡Pla! ¡Ay! Lo alcancé a matar, weón Así no se usa la pesada Lo alcancé a matar Alcancé a matar al que tiró esa bomba No, qué ves Listo Y ya grabe con el celular